No, sobre el Padre Villini se ha presentado un fenómeno de lo que yo particularmente le llamo un deslave en el subsuelo o donde la fundación de donde está la base que sostiene el Hospital Padre Villini. Significa que, como dice el ingeniero Siri de León, muy aceptadamente, es una arcilla que cuando se mezcla con agua su estructura se debilita y pierde la resistencia, entonces se convierte eso en un lodo, un fango, lo que ustedes quieran llamar y realmente no puede sostener ninguna estructura que esté encima de ella. Eso pasa en el Padre Villini. En la fundación de ese hospital colapsó la parte de fundación, tenemos muros que están en el aire, tenemos oquedades, huecos inmenso, o cuevas, o cavernas, como ustedes quieran llamarle y hasta ahora hemos detectado que más o menos una gran parte de esa estructura está sin soporte en el subsuelo. Hemos intervenido en la parte de hacer los recalces para evitar que los muros se deplomen o se caigan. Estamos trabajando, paralelo a eso, en los estudios definitivos, o sea, los estudios básicos y es un procedimiento que no se hace de un día para otro. El trabajo de, si es un trabajo geofísico, esa parte terminó, eso implicó entonces un estudio adicional que es el geotécnico, que se ha llevado a cabo y se está llevando. Pueden caminar en la iglesia y van a ver unos hoyitos de un diámetro de 6 pulgadas y son los sondeos que se están haciendo para ver qué es lo que pasa abajo, porque lo que está abajo es lo que hay que averiguar. Entonces también usted va a encontrar que hemos hecho una serie de recalces en los muros donde se han producido las oquedades y donde estructuralmente está muy débil y se puede colapsar, pero ya con esas previsiones que hemos colocado, hemos evitado que se colapse. Ahora mismo también se está procediendo a hacer un estudio hidrogeológico que está haciendo el ingeniero Infante, creo que es la persona, el ingeniero que está haciendo ese trabajo, en coordinación con el doctor Sócrates Barinas, también un hidrosanitario. También se está trabajando en el estudio de vulnerabilidad estructural del edificio. Es un estudio independiente de lo que está haciendo en el suelo. ¿Por qué? Porque las estructuras de gran parte de ese edificio también han fallado. Los agrietamientos en las vigas, los agrietamientos en las columnas, lo pueden observar. Entonces también han fallado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora mismo se va a apuntalar de manera provisional para garantizar que no se nos vaya a caer encima la estructura. Es una estructura que está débil, lamentablemente. Entonces, no podemos ahora mismo dar una respuesta concluyente hasta que no se concluyan todos, todos, todos los estudios básicos. Después que se tengan esas respuestas de estudios que están haciendo técnicos, entonces vamos a hablar y definir qué se va a hacer para recuperar esa estructura y que seguirá siendo un hospital. Nosotros luchamos porque siempre se va a hacer y seguirá siendo un hospital. Pero para ser un hospital, ese hospital debe garantizar la vida de la gente, debe ser un hospital seguro. Y para eso hay que hacer un reforzamiento estructural y un reforzamiento de fundación de ese edificio. ¿En qué tiempo más o menos se estima que pueden tener listos todos los informes para empezar? Muy bien. Los informes, estamos trabajando, creo que nos quedan todavía unos 30 o 35 días para concluirlo. No es un trabajo de investigación que se puede hacer de un día para otro. No. Vamos a hacerlo como es. No vamos a tomar el tiempo que es. Entre 35 y 45 días, nosotros ya terminamos con los informes y daremos una respuesta de qué es lo que estamos haciendo. Mire, nosotros hemos creado conjuntamente con un equipo multidisciplinario en que está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ingeniería participa. Participa el CODIA con sus ingenieros. Participa la Asociación Sodocísmica. Participa la Unidad de Hospitales Seguro. Participa el Servicio Nacional de Salud. Participa en la... ¿Cómo se llama? En los padres de ahí de la zona colonial, donde está Osoria, el Obispo Osoria. Participa el doctor Reyes Madera. Participa el doctor Socate Barina. Participa el geotécnico, un especialista, un doctor en geotécnico. También participamos un grupo de técnicos y analizamos en una mesa de trabajo que la llevamos a cabo y discutimos los informes técnicos y buscamos y decidimos qué hacer en cada programa de lo que se está estudiando. No es una decisión unilateral, es una decisión técnica que se toma, ¿cómo se llama? Colegiada. Colegiada.